Siete victorias suyas fueron en el primer round. De trece knockouts, siete en el primero. Esté atento. Esperamos responda como hasta ahora cuando tenga posición seria. No es el caso en la fecha. Pero me desanimó mucho el quilaje que dio. Pensaba que no se iba a volver a repetir lo de carriqueo, pero más o menos, bueno. Conocen las historias. El plano del ultra favorito, Marcos Maidana. Prudente o imprudente. La decisión de Sosa de aceptar el desafío. Mis amigos, los acertijos se meten en el ring y Adrián Broski así presenta la pelea central. Señoras y señores. En el centro de educación física número 29 de Santa Fe y a través de la pantalla de torneos y competencias, a través de boxeo de primera, llegamos a la pelea estelar de la noche. En este combate encuadrado en la categoría welter y a 10 round se enfrentan en el rincón azul de la ciudad de 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires. acusó en la balanza un peso de 66 kilos 500, 6, 6, 500, Luis Gustavo Sosa. Y en el rincón rojo, oriundo de Margarita, en la provincia de Santa Fe, con un peso de 66 kilos 300, y presentándose por primera vez en su trayectoria rentada en Santa Fe, con ustedes, Marcos René Maidana. Es árbitro del combate el señor Jorge Basile. Serán jurados los señores Osvaldo Sánchez, Manuel Vélez y Luis Hernández. Es médico de turno el doctor Julio Rico. Fiscal, el señor Roberto Benítez. Son 10 rounds encuadrados en la categoría welter y es la pelea estelar de la noche. El 24 en Pehuajó, se confirma Mario Martínez Serrán con Marcelo Osorio. Atención en Pehuajó, el próximo día 24, en la víspera del histórico 25 de mayo. Basile, buenas noches, buen trabajo. El rincón es suyo. Maidana al centro. Sosa, al centro. A la orden de Breck, damos el paso acá. Ojo los choques de cabeza y los golpes bajos. Se saluda. Todo preparado, mis amigos. Jorge Basile, árbitro de la FAB. Recordamos, Julio Ernesto, que Maidana tiene 7 knockouts en el primero. Así es. 14 victorias consecutivas, 13 antes del límite, 7 en el primer round. El récord lo sigue teniendo Laus en Sudamérica, que se retiró hace 45 años, ya vamos para 46, con 17 knockouts en el primer round. Fuera, primer round. El inolvidable knockout Lausse. Ahora sí, de campana a campana. El pantalón negro para Marcos Maidana. Pántalón azul para Luis Gustavo Sosa. Salió con todo Maidana. Como para repetir aquel cross de derecha que le metió a Marleyan. Santa Fe Capital lo está espiando. Luis Gustavo Sosa sabe o supo en otro tiempo lo que era probar a los leones, a los cachorros. y metido hoy en el oficio. El sobreviviente profesional va a buscar su noche. Maidana está una división arriba de la suya. y Sosa en su peso real de veterano. Juan Carlos Lettieri Pajarito en la esquina de Sosa. Arriba de 8 o 10 tatuajes tiene Marcos Maidana en distintas partes del cuarto. Con el profesor Serra en su esquina. Marcos Maidana. Tiene muchos hinchas en el país y en el exterior. La familia Calíosco en Miami es hinchas fanáticas de Marcos Maidana y allí están viendo en la florea. Saludo para todos los argentinos allí. La Popular lo levanta. Sosa con solvencia. Le está moviendo el ring. Un ring chico. Que seguramente favorece la chance del peleador. A pelear lo mete Sosa. Nada de codo. Advertencia de Basile para el hombre de 25 de mayo con el pantalón azul. Nos metemos en el minuto final del primero. ¡Vamos! Atención, pifió el derechazo Maidana. Gancho abajo, bueno de Maidana y voló el bucal. Se le cayó el bucal a Luis Gustavo Sosa. Minuto pide Basile. Rápido trabajará Letieri. ¡Vamos! Estamos en los 30 segundos finales del primero. Va Marcos Maidana. Tocó en la 100 mal parado a Luis Sosa. Sin embargo, el golpe tuvo efecto. Otra vez castigó el chino al cuerpo. Le dolió a Sosa y se fue a la lona. Allá. Se fue a la lona con efecto retardado. ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro! Les digo, amigos, Madura. Madura, no cao, no cao, no cao, no cao, no cao, no cao. No cao uno, golpe al cuerpo y con efecto retardado. Golpe al hígado, efecto retardado. Se desplomó como en cámara lenta Luis Sosa. Y mis amigos, la lógica, cambió la plata. Otro no cao uno. Otro riesgo light. Y con los ganchos abajo, no hay guapos que aguanten. Se desplomó de a poco, no tuvo reacción Luis Gustavo Sosa. El chino mete, el chino Maidana. Marcos Maidana mete nocau uno. El golpe abajo pareció pasar por el hígado de Sosa. Que de a poquito y con la ley del veterano recibió los 10 en la lona. Gancho al hígado. Marcos Maidana en el primero. 15-0 con 14-8 en el primer rango. Entonces el récord de Sosa queda con 30-19. 4-9 en 53 peleas. Vamos a ver la reiteración, si podemos, del impacto que determina la finalización de la pelea. Ahí lo tienen. Ahí le mete el surdazo semi-bloqueado, pero el golpe viene retardado. Fue un golpe que no fue perfecto al hígado, porque si no te fusilan en el momento. Pero el dolor va creciendo. Es similar al del plexo solar. Pero es un golpe muy imperfecto al hígado. Pero está la potencia del impacto. Que llega un poco atemperado. Le comienza a doler después, como el golpe del plexo solar. El del infinito dolor en el rostro de Gene Corbyn con Wolfie Simons. Y allí tiene usted la definición. Pega realmente como un salvaje este muchacho. Ya lleva 14-15, 0 con 14. Entonces, ganó bien. No fue espectacular, pero fue efectivo. Y resiste perfectamente el análisis de la repetición de Cámara. El cruz de derecha en la oreja duele. Este gancho ablanda. ¿Y a quién empieza el dolor? ¿A quién empieza el dolor? Porque no fue perfecto. Si no, lo pulveriza y cae inmediatamente como si hubiera sido ultimado. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? La sacó gratis hoy porque no tuvo mucha oposición. Peleando en vueltas. Yo le veo chance importante en nivel de prueba para ver el 140 libre. Pero el 147 no lo veo para nada en el ámbito internacional. Me puedo equivocar, como tantas otras veces. Una pausa, Julio Ernesto. Una pausa y se viene luego el fallo de la pelea. Vamos, Adrián, lo escuchamos. Señoras y señores, fallo de la pelea estelar de esta noche de decirle no a las drogas. Ganador por knockout a los 2 minutos 47 segundos del primer round, con el oriundo de Margarita, provincia de Santa Fe, Marcos, René, el chino, Maidana. Aquí estoy con knockout 1, knockout 1, knockout 1, Marcos, Maidana. Santa Fe le abre la puerta en tiempo de esperanza al chino de Margarita. Maidana, knockout 1, firma final de Julio Ernesto Vila. Juan Gerardo Cabrea con Ricardo Chamorro y Fernando Pereira con Marcos Ledema. Van en Marcos Juárez el próximo día 24 y el 26 en Allian Río Negro. Rogelio Córdoba con Sebastián Muñoz. El 2 de junio me confirma Bustamante, papá, el padre y el hijo, que Ulises López va a enfrentar a Dante Kirchner y Pablo...